es que hay una estrategia nacional e internacional del gobierno colombiano para dar la impresión de que todo ha mejorado. Por supuesto, seguramente habrá cosas que han mejorado, pero, por ejemplo, si nosotros decimos que antes de llegar a este gobierno había 200 sindicalistas que eran asesinados al año y que ahora solamente 20 o 30, eso no es un parámetro, porque la idea es que después de ocho años de una estrategia de seguridad democrática tendríamos que no tener nadie que está amenazado o por lo menos que hubiera una política que los defiende. Hay muchas personas, miembros de comunidades de base indígenas o campesinos que son asesinados y que ellos tal vez figuran en una estadística, pero que su nombre, el de su familia, el impacto que tiene en eso, no trasciende políticamente, no trasciende a nivel internacional y tampoco nacional. Nosotros queremos que las comunidades sean respetadas, sus procesos sean respetados y que haya realmente una eficacia de las políticas de derechos humanos. Realmente la mayor eficacia que hasta ahora hemos tenido es el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y los mecanismos de autoprotección de la propia gente. El Protection Desk es otra vez una iniciativa importante donde hemos visto que principalmente tiene dos nuevos factores de protección para la gente. Primero, que tenemos la posibilidad de intercambiar con otros países del mundo, que también tienen unas violaciones como en nuestro país, pero con naturaleza distinta, pero que es importante. El año pasado se hizo un seminario con seis países de América Latina y para nuestra sorpresa teníamos factores de riesgo muy similares, a pesar de que solamente Colombia tiene un conflicto interno armado. Y justamente el principal factor de riesgo era la presencia de multinacionales y de megaproyectos de nivel nacional e internacional, como ya lo mencioné. Entonces, la conclusión de estas personas que estuvieron en el seminario es que están, tienen más riesgo por medidas legales que toman los gobiernos que por acciones ilegales de cualquier tipo de grupo. Y esto fue una sorpresa. Entonces, digamos que esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es que el Protection Desk pueda, poco a poco, porque no es fácil, no es un proceso fácil, pero poco a poco pueda relacionarse con otros, con otras iniciativas que existen en el país y poder ser un referente de protección. Porque tiene esta cobertura internacional, porque también tiene una experiencia acumulada, tiene producción de materiales didácticos y pedagógicos, tiene producción audiovisual que es muy importante para las comunidades y que podemos compartir con muchas de las comunidades con las cuales nosotros trabajamos. Gracias. 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 Gracias.